Bueno chicos como estan? Nada mas hago esta intro pues para pedirles disculpas por la inactividad que hemos tenido Pero ya estamos de nuevo, el video que van a ver hoy es un poquito de random squads Unas cuantas jugadas de una mezcla de random squads Que he hecho practicando un poquito ahí, ya saben que tengo un nuevo HUD y quiero acostumbrarme Así que lo que he hecho es una recopilación de jugadas buenas que he hecho en la random con mi HUD nuevo Así que nada chicos de verdad muchísimas gracias el apoyo, casi somos 70 mil personas en el canal De verdad muchas gracias, dejen un buen me gusta en este video para que sigan apoyando a la muerte Y nada, vamos a por más chicos, ya me voy a poner activo, ya van a tener videos todos, todos, todos los días de nuevo Así que mil disculpas, pero ya estamos de nuevo, así que un abrazo, un beso, disfruten del video Y no olviden dejar un buen me gusta, nos vemos guapos I got supplies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a morir a la luz no tiene gente loco mete el carro y el otro mago mete 2 a morir 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 ¡joder! Enemies ahead Enemies ahead ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puta. Mira, el 1 y el 1 conmigo, güey. El 2, no. Está aquí, güey. Está arriba. Ahí va Está abajo güey Metete güey Ya me mató este pendejo Güey que pedo le metí Adiós Mala mía perro I got supplies No 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 I got it I HA I 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 ¿Qué pasa? Bro Por el punta No 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 ahí ay dios estamos muertes están cayendo y chicos saben que hay que saber ya que yo tengo una pequeña una pequeña nada tengo una Sí, sí ¡A la madre! ¡Vamos con el uno! ¡Está en el medio! ¡No moro! ¡Ay, la pianta! ¡Qué juez, wey! ¡Qué juez! Un selfie Dale, vamos Vamos con el uno Hay uno que se fue corriendo Hay otro que se fue aquí ¡Oh, viene otro carro! ¡Ya estamos muertos! ¡Ya estamos muertos! ¡A la madre! ¡Qué vuelta! ¡Fercho! ¡Ay! ¡Me encanta eso! ¡Buena! ¡Exactly! ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Madre santo! ¡Qué fue eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una madre! Bloqueado otro Por qué una Eliminado El uno güey Aquí güey en el carro Ven 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 No sé cómo se subió el güey No sé cómo se subió A la madre Se va a morir Por qué no nos dijiste antes pendejo Ahora ya estás ¿Dónde? ¿Dónde está el güey? Se subió ¿Dónde está el güey? ¿Dónde está el güey? ¿Dónde está el güey? Está dentro Saludos ¿Qué le haces Más o menos Este es el güey Lleguien No Este es el coche ayer se va a ir al campero vamos a ir vamos a ir vamos a ir caixa de armonio cuatr 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 ¡Suscríbete al canal!